Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty y hoy a pedido de ustedes vamos a hacer un ranking de estas figuras de la nueva película de Spider-Man Across the Spider-Verse Figuras de Marvel Legends y hoy vamos a hacer un ranking de la peor a la mejor Y quiero aprovechar también para agradecer a toda la gente nueva que ha descubierto mi canal y se ha suscrito en estas últimas semanas Se lo agradezco y se viene mucho más contenido Y si aún no te has suscrito a mi canal ¿Qué estás esperando? Acá hacemos cacerías, reviews, unboxing, hablamos de película y de todo un poco Entonces acá tenemos estas grandes figuras de la nueva película de Spider-Man Across the Spider-Verse Y si no han visto los grandes unboxings vayan y chequenlos, ahí les hablo a más detalles de cada figura Y como ya saben también tengo esta figura al Cyber Spider-Woman que también le hice su gran unboxing Pero no voy a incluir en este ranking, yo creo que no es justo, esta es una figura grandota, es una figura espectacular Yo la recomiendo al 100% así que anda al video donde hablo a más detalle Este Cyber Spider-Woman está casi al doble de precio, es una figura grandota, no voy a decir que es el doble de tamaño Pero es imponente, así que no creo que es justo compararlas con estas otras figuras Y en el puesto número 6 tengo acá a Jessica Drew a.k.a. Spider-Woman Y tú dirás, puesto 6, si son 7 figuras Bueno, hay un empate en el tercer puesto Y la razón por la cual tengo a Jessica Drew en el último puesto es muy sencilla Esta figura es bien difícil de posar, he tenido mucha suerte que se quede parada en estos momentos Y yo creo que es por el diseño del personaje Tiene esas piernas y esos pies bien delgaditos Que no permiten posarla bien a menos de que la tengas en un parador o un stand Aparte de ese problema yo creo que la figura está bien Tiene bonitos colores y grandes detalles especialmente en el rostro y en el cabello Como hemos visto en el trailer, este personaje tiene una motocicleta Y ese accesorio sería increíble para esta figura Definitivamente la haría verse increíble Y en el puesto número 5 tenemos a Peter B. Parker Y la única razón por la cual la tengo en el quinto puesto Es porque no ha venido con un cambio de cabeza Las figuras de Miles Morales y Spider-Man vinieron con cambios de cabeza Así que no entiendo por qué a esta figura no le hicieron lo mismo Esta figura tiene bonitos detalles en la máscara y en lo que es el traje Pero en verdad no me gustan mucho los pantalones Es muy sencillo, no hay mucho detalle Por esa razón también se merece el quinto puesto Pero yo no me pude quedar con los brazos cruzados Así que compré al Peter B. Parker La versión de la primera película Para ver si podíamos usar sus cabezas Y como pueden apreciar Si le queda bien la cabeza a este nuevo Peter B. Parker Hay un poco de diferencias en los colores en la máscara y el cuerpo Pero yo creo que para sus fotos y videos si funciona Y en el puesto número 4 tenemos a Spot a la mancha Y yo pensé que esta figura es la que menos me iba a gustar de toda esta Wave Pero al final me salió gustando bastante Especialmente por esas manos grandotas También por el diseño Y por la pintura Especialmente como brilla el cuerpo Tiene como un gloss Que lo hace ver muy chévere Esta figura viene con cambios de manos Y también trae este efecto Mostrando su poder Ahí abriendo esos portales con esos spots Y ahí está saliendo más morales Y espero que esto no sea controversial Pero en el tercer puesto Tengo un empate A Spider-Wen Y al Spider-Man 2099 Y la única razón por la cual Spider-Wen está en el tercer puesto Es porque las otras figuras del puesto número 2 Y el puesto número 1 Son mucho mejores Lo mejorcito de Spider-Wen Son las proporciones Y el esculpido del rostro Cuando no tiene la máscara A mí me gustan mucho los detalles de tela Arañas en los guantes Y por supuesto Sus tremendas zapatillas Y al Spider-Man 2099 También lo puse en el tercer puesto Porque es la figura más grande De esta Wave También me encantan mucho Los detalles en el traje Y la pintura Lo único que me fastidió De esta figura Es que creo que el cuerpo Es un poquito más grande Que las piernas Así que no está bien proporcionado En mi opinión Por eso también lo puse En el tercer puesto Y en el segundo puesto Tenemos al protagonista De esta película Mars Morales Y esta figura Se ve delgadita Pero tiene buenas proporciones Y un montón de detalles En todo el cuerpo Tiene textura Y relieve Por todas partes Y también me encanta Lo que hicieron Con la pintura Esos tonos rojos Y azules Le quedan muy bien Otra cosa muy impresionante Es el esculpido Del rostro Y el cabello Está idéntico Al Mars Morales Que vemos en el trailer De esta nueva película Y bueno Si vieron los unboxings De estas grandes figuras Obviamente que sabían Que iba a poner En primer puesto Al Spider-Punk Esta figura Está delgadita Pero tiene Buenas proporciones Tiene bonita Pintura Y un montón de detalles Por todo el cuerpo También tiene Bastante textura Y relieve En algunas partes Como podemos ver Ahí las botas En los pasadores En la correa En los cierres Y por supuesto Su tremenda guitarra Que también está Increíble También tiene Bonitos detalles Y diseños Y una de las cosas Más chéveres Es esa mano En la cual agarra La guitarra Y está haciendo La nota Fa Si no me equivoco Esta figura Se ve increíble Se merece El primer puesto Y la recomiendo Al 100% Y entonces Acá tenemos Estas 7 figuras De la nueva wave De Spider-Man Across Spider-Verse Figuras de Marvel Legends Y si no han visto Los respectivos unboxings De estas figuras Váyanse Y chequenlos Ahí hablo A más detalles De cada figura Yo creo que Como esta wave No es parte De un buff O un collect to build Definitivamente No necesitas todas Yo creo que Con 3 o 4 Vas a tener Más que suficiente Y por supuesto Si puedes conseguir Al Cyber Spider-Woman También lo necesitas Porque está increíble Entonces bueno No se olviden De suscribirse De comentar De darle like Acuérdense Estos son los juguetes De Marty Yo soy Diego No soy Marty Hasta la próxima Un saludo El Gracias.